¡Hola! Muchas gracias por tenerme. Energética siempre. ¿Te fuiste a pie a la escuela algún día? Regresé a pie también. ¡Apiation y el Wawation! ¡Apiation y el Wawation con un carrito publication! Con el Cobration. ¡Cobradoration! Me encanta. ¿Cómo fue este espectacular? Porque han dicho que esto es fuera de serie, esta película. ¿Cómo fue el casting para ti? ¿Qué te dijeron? ¿Tu papel se parece a ti? Se parece bueno. Yo no diría que se parece tanto. Que tanto sí, que tanto no. ¿Cuál es el papel para empezar? Mari Pili. ¿Quién es Mari Pili en la trama? Ella es una de las personas que está participando para este puesto de trabajo en Transglobal Multinacional, que es básicamente un conglomerado de compañías de las más grandes del mundo. Y este grupo de personas van a hacer la entrevista, a ver cuál es la persona que se queda con ese puesto de trabajo tan deseado. Y bueno, cuando llegan allá se dan cuenta de que tienen que pasar por una serie de pruebas y obstáculos para ver quién es el más indicado. Y bueno, mi personaje, Mari Pili, yo podría describirla a ella como una persona positiva, alegre, que le gusta como que mantenerse... Sí, 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 exactamente. Con energía y buscarle el lado positivo a todo, no importa las circunstancias. Así mismo resulta un personaje bastante clave de principio a fin en la película. O sea, que yo no quiero darle spoiler, pero si la ves, se va a enterrar. Diana, cuéntame más de ti. O sea, ¿cómo inicias en el mundo del arte y cómo eso te dirige a la actuación? Bueno, realmente desde pequeña a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte. Yo, chiquita, me ponía a hacer comerciales y programas de televisión con mi hermanita, con mis amigos. Somos dos. Sí, eso era algo como que muy común para mí. Pero ya con la actuación en sí, yo no decidí tomármela tan en serio hasta después de que me gradué de la universidad. Ahí fue cuando yo empecé a tomar talleres, por ejemplo, aquí con Laura García Godoy, con la maestra María Castillo, incluso con Fran Peroso también llegué a tomar un taller de actuación. Y luego, entonces fue cuando me fui a los Estados Unidos y estudié actuación en el Conservatorio Stella Adler, que fue ya donde yo diría que empezó mi carrera profesional, porque allá yo tuve la oportunidad de participar en otra película también, One Angry Black Man. Y bueno, ya en el 2019 regresé y ahí fue cuando audicioné para El Método, que para mí ha sido... Preparación. ¿Pero cuál fue tu carrera en la universidad? Para saber qué tan lejos o qué tan cerca estabas. Porque a veces tú dices, bueno, mira, Pepe Sierra, médico, de médico, de esta empresa, nada que ver. Me pasó algo similar. Yo no hice ingeniería civil. Imagínate. Ahora construyes películas. Exacto. Construyó algo de arte. Qué maravilloso. ¿Cuál fue lo que tú estudiaste? Yo estudié algo no muy alejado de la carrera, yo estudié comunicación social. Ah, ok. Con mención en producción audiovisual, sí. Claro, un poco. Alguien que no se fue tan lejos. Ya, ya, ya. Sí. Así es. Para el oyente que desconoce, en realidad, el proceso de... Porque ya uno tiende a ver al actor ya cumpliendo el personaje en la película y todo lo demás. Uno no tiende a tener la noción del casting, que es lo previo a conseguir. O sea, la parte primordial donde tú puedes recibir muchos nos y el sí que te toca y todo el crecimiento. Pero desde, de parte de una actriz que viene esa información, ¿en qué consiste el casting? ¿Cómo es el proceso? Y de paso, ¿cómo fue tu proceso para el método? Bueno, básicamente, te contactas con agencias de casting o te contactan a ti, como fue mi caso. La central de casting era que estaba haciendo el casting del método. Y te envían unos sites, que es el texto, básicamente el diálogo que tú tienes con el personaje. Y es con eso que tú vas a hacer tu audición. Ya sea, se usan los self-tapes, que son básicamente los que tú te haces tú mismo en tu casa. O vas directamente a la sala de la audición, donde usualmente está el director. Está la agencia de casting, quien los represente. Y bueno, básicamente, en mi caso particular me tocó, al principio, fue, si mal no recuerdo, un self-tape, un video. Y ya luego me tocó, en el callback, estar con frente al director. Gran prueba. En frente a David Maller, que para mí, ya tú sabes, yo estaba súper nerviosa, pero sentí que todo fluyó muy bien. Y en cuanto a la preparación para un casting, es tan importante uno hacerse las preguntas que van a ser clave para tú saber desbloquear ese personaje. No es mucha la información que te dan, porque usualmente son líneas cortas. Usualmente, no siempre. Pero, eh. Además, no quieres revelar toda la información del proyecto, por si también tú no quedas. Exactamente. Está muy del actor encontrar cuál va a ser el punto clave que va a hacer destacar tu audición y tu participación. O sea, qué es eso que tú puedes encontrar en el texto con lo que tú hagas clic y tú digas, ok, aquí yo puedo enseñar quién es este personaje según mi versión y según lo que yo estoy viendo. Ok, entonces, hagamos como que tú conseguiste el personaje, perfecto. Compraste el casting, lo tienes. ¿Cuál es el proceso de preparación de tu personaje? Ya como Diana, porque cada actor tiene su método de preparación, ¿cómo te resultó o te resulta a ti? Yo usualmente lo que hago cuando obtengo un personaje y tengo ya el guión en mano es primero ver qué es lo que se dice de mi personaje en el guión. Me gustaría ver cuál es la perspectiva de los otros personajes en cuanto a mí, para entonces yo tener una información del mundo que rodea a esta persona. Y ya luego que yo tengo esa información, me gusta ir entonces paso por paso. ¿Por qué yo reacciono de tal manera a lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que me motiva yo querer hacer sentir a tal persona, a tal personaje de tal manera? O sea, tú para interpretar un personaje haces un ejercicio que mucha gente no hace ni siquiera para sí mismo. No, pero tú sabes que yo me siento súper identificada porque cuando yo hacía, sí, cuando yo hacía el trabajo, yo tenía la idea de lo que quería un reportaje completo. Entonces, ahí está la parte de investigación del periodista. O sea, que ella está ejerciendo. ¿Oíste, Fran Peroso? Ahora, ese proceso de construcción de personajes, en el momento que ya tú te encuentras en escena con los demás actores, puede cambiar o variar, depende de lo que tú tienes en tu cabeza. Totalmente, totalmente. Y lo importante, yo siento, lo más importante a la hora de tú ya finalmente poner tu escena en pie, es soltar toda esa preparación. O sea, toda esa preparación que tú hiciste, todo lo que tú investigaste, todo lo que tú sabes de tu personaje, confiar en que ya tú lo tienes asumido y soltarlo. Para entonces permitirte que si tiene que haber cambios, que si algo diferente puede fluir junto con tu compañero de escena o compañero de obra. La química ya cuando están juntos. Exactamente. Ahora te quiero hacer una pregunta. Imagínate que yo, así, voy a hacer un casting. Voy a decir, con Carlos. Lo pueden ir a ver a YouTube. Estamos en vivo después de YouTube. Y dice, ok, Carlos, hola, ¿cómo estás? Marios en carro dominicano. Espera, sí, sí. Y ya de ahí le toca una escena de, me pega la pared apasionadamente y me mete mano por todas partes. Y luego, sí, sí, porque el papel es difícil, claro. ¿Por qué? Porque tú acabas de decirle hola a ese individuo. Y te tiene que besar y apasionar, nada que ver. Entonces tú dices, tú, ¿cómo uno llega a esa parte de que? Porque muy bueno, él está buenísimo, muy bien. Pero, no es que me atrae. Y que uno oye mucho que hacen es, o sea, ver la química en pantalla. Exacto, ajá. De estas dos personas que acaban de decir hola, ¿cómo estás? Hola, y pégala a la pared y apasionadamente de una vez hasta la campanita. Claro, explica, no explica. En esos casos. Pero siguiendo con la de Jenny, cuando tú ves a la persona, ¿tú ves el personaje o la persona en sí? Yo trato de ver al personaje cuando yo estoy viendo al actor. Pero, volviendo un poco a tu pregunta, es tan importante uno crear algún tipo de confianza con el actor con quien te toca hacer tu escena y con quien te toca interpretar tu personaje. Si no se crea esa confianza en la que nosotros digamos, ok, mira, tal cosa va a pasar, estos son mis límites, estos son tus límites, estoy de acuerdo con que se haga esto, estoy de acuerdo con que podamos manejar esto de una manera diferente. Tiene que haber una comunicación muy clara todo el tiempo entre ambos actores para que entonces no se sienta ni forzado, ni se sienta como que algo que está pasando, que no debería estar viendo, no. Es algo que tiene que fluir, pero para que exista esa fluidez tiene que haber una comunicación previa totalmente. Me gusta, o sea, de que tenía que me agarrar la pierna izquierda, no la derecha, porque no te vayas listo. Pero es importante eso de saber los límites y conocer que hay un proceso y un trabajo previo, que eso no es cara bonita y párate ahí y vamos a ver, sino que realmente hay una evaluación, una preparación previa. Hablando de esa misma preparación y ya trabajando a tu personaje, en este caso ya de enfrentarte a este debut en el método con David Mahler y todos estos personajes, porque realmente que Nashla, Yasser Michelén, Pepe Sierra, Georgina Duluc, o sea, un gran reparto. O sea, cómo fue esa preparación, la dinámica, porque al final, a diferencia de muchas otras películas dominicanas per se, esta se trata de una locación y pura fuerza actoral. ¿Cómo fue desenvolver y trabajar todo eso entre todos ustedes, siendo un cast amplio? Sí, lo primero es que yo les agradezco a ellos el hecho de que me hayan sentido, me hayan hecho sentir, perdón, tan cómoda todo el tiempo. O sea, yo siendo la nueva, la que llegué, la que no me conocen. No me sentí en ningún momento como que afuereada de nada de eso, no, al contrario, me sentí totalmente apoyada, me sentí como que había confianza, hicimos químicas rápidamente. O sea, que en ese lado, por lo menos, yo nunca tuve ningún tipo de queja. Y es algo que le agradezco mucho, porque no siempre se tiene esa experiencia. Y a pesar de eso, uno como quiera tiene que hacer su trabajo. Pero ayudó muchísimo el hecho de que el proceso de ensayos para esta película en específico, fue, nosotros seguimos las escenas tal cual iba el guión. Eso nos dijo David, sí. Entonces, para mí eso fue algo que me alivió bastante, porque había algún tipo de sentido en todo lo que estábamos haciendo, lo que obviamente hizo que todo fluyera mucho más fácil y que no hubiese ningún tipo de encontronazo. Una pregunta que nos hacen por aquí, por Instagram, porque todo está muy bonito, pero... ¿Te pagaron bien? ¿Se paga bien en el cine dominicano? Yo siento que, es que yo no tengo por qué comparar. No, no tengo por qué comparar. Buenas respuestas. Yo sí, como mi primera experiencia... Tú estás feliz. Tú ibas a trabajar contenta. Contenta, feliz. ¡Qué bien! No, además que entró en un debut con una buena compañía. Una tremenda película, porque yo la vi el jueves. Y tú sabes que, en base a tu respuesta, en la escena tuya con Georgina, la que con Pepe, la que con él, que hace el papel de mercadólogo. Cuidado, cuidado. O sea, se siente que ustedes verdaderamente se estaban sintiendo cómodos unos con el otro. Sí, sí, sí. Y una película que no es una comedia, pero yo creo que yo nunca me he rido tanto con una película. Aún que tiene temas que son muy importantes y que te ponen a pensar. Sí, sí, sí. Porque justo se nota ese trabajo entre la tensión, por un poquito del suspenso, pero yo no sé, pero entonces la comedia y todo demás. Quería saber una cosita antes de lo último, el azul, perdona. ¿Cómo tú te quitas del personaje? Porque tú sabes que le coges cariño y después de ahí te quedas como... No, que te quede en la ciquita. Sí, exacto. Como, ahora me tengo que sentar así porque así era maripili. Entonces, ¿cómo tú te quitas? Porque, ok, me voy a mi casa ahorita, yo me voy a poner un chorcito, una blusita de tirito y sigo siendo Jenny en mi casa. Pero tú no, con estos personajes. ¿Cómo tú te lavas o te quitas todo eso? ¿Cómo tú lo sacudes? Yo siento que uno como actor siempre tiene que tener muy claro que yo soy el actor y mi personaje es el personaje. Tiene que haber, de nuevo, un límite y saber hasta qué punto yo me permito relacionarme con el actor que no vaya a afectar mi día a día ni mi salud mental, sobre todo. Con maripili no se me hizo tan difícil porque no es un personaje, digamos, que yo requería de un nivel de emociones de las que yo no me pudiera separar. Fue un personaje que para mí fue muy divertido de interpretar. Entonces, en ese sentido, nunca sentí como que, ok, ¿ahora cómo hago para deshacerme de ella? Al contrario, habían cositas de ella que me gustaron y que ojalá yo seguí como que practicando en mi día a día. Pero sí siento que tener esa práctica de meditación, sobre todo, y de yo llegué a mi casa, ok, déjame yo respirar, déjame yo despojarme de todo lo que yo hice y recordar otra vez que yo soy Dayana Castro. Yo no soy maripili y yo estoy bien y estoy aquí y vamos a seguir adelante. Encontré una frase de Leila Guerrero, que es una columnista española y actriz también, y dice, en las tareas creativas la melancolía conserva una hora de prestigio. La felicidad no tiene relato, pero si uno se aferra a sus arenas movedizas, puede quedar hundido en ellas. Es combustible de riesgo y debería venir con instrucciones. No usar en exceso, cerrar el frasco con fuerza después de la ingesta, confundir melancolía con genialidad, depresión con vida interior. Es como enamorarse de lo que hay detrás de la niebla, y detrás de la niebla no hay nada. Exactamente. Me parece muy atinado para el tema. A diferencia de otro trabajo, realmente trabajan poniéndose en la piel de otra persona, que exista o no, tienen que trabajarla desde cero, lo cual es un trabajo bastante respeto. Imagínate, yo de tímida. Yo de tímida. Eso sería un reto grande, porque imagínate. Yo que soy muy charistino, así. Imagínate. Exacto. Genial reto. Bueno, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias. Bueno, y ustedes allá que escuchan, si no han ido a ver el método, súmense, disfruten, sigan apoyando el cine local dominicano y esta gran película. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Este es tu caso. Gracias.